¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si busco más de ti o más de mí Ven que es la sede de amar y que me hace bien Yo quiero amanecer y contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y no se para La humildad se me está quedando acá Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si busco más de ti o más de mí Ven que es la sede de amar y que me hace bien Yo quiero amanecer y contigo amor Te necesito para estar feliz Ven que el tiempo corre y no se para La vida se me está quedando atrás Yo necesito para estar feliz Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¡Gracias!